¿De qué le sirve al cantor que tenga cuatro canciones Si no saben dónde ponen la voluntad? Otros que creen que el dinero viene siendo lo primero Y escriben cosas que a mí no me dicen nada Sin embargo otros que son brillantes como la luna No hay quien le ofrezca ninguna oportunidad ¿Qué cantidad de poetas se le llenan las gavetas De cosas interesantes que son verdad y mucho más? Yo mantengo aquel refrán que en Cuba se usa bastante No van lejos los de adelante y los de atrás se van Y mientras me gano el pan con el sudor de mi frente Un día seguramente me escucharán Me entenderán Me buscarán Pero claro Canten conmigo Canten Hagamos una canción que se levante Pero que canten todos Canten conmigo Canten Hagamos una canción que se levante Que nadie venga a decirme que van lejos los de adelante Deja que el que venga atrás le den un chance Canten Y tú verás Canten conmigo Canten Hagamos una canción que se levante Y el que quiera unirse al coro Que lo haga en el instante Ayudando a la canción que se levante Para que canten Canten Mantengo Canten 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 Vamos a montarnos todos en esta guagua gigante Tarareando una canción que todo el mundo la cante Que se levante Ananana, ananana, para que cante Canten conmigo, canten Hagamos una canción que se levante Pero que canten todos Canten conmigo, canten Hagamos una canción que se levante Que se levante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!